Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión os traigo un Most Likely Challenge ¿Cómo es? Most Likely Challenge Si queréis más Most Likely Challenge, pues dejad un like, 6.000 likes Y próximamente haré un Most Likely Challenge con la niña Otaku, con el Pablo, bueno, con los personajes del canal Suscribiros al canal, seguidnos en Instagram que están en la descripción Y dicho esto, dentro... Vídeo, vídeo Ah, foto Para la gente que no sepa de qué trata este vídeo Básicamente, yo voy a decir, oye, ¿quién es más probable que llore en público? Entonces lo que haremos es, pues yo creo que Wade o creo que Blanca, ¿vale? Es fácil, ¿no? De entender Se me han caído los papeles Primera pregunta, ¿quién se ducha menos? Fácil, esto es fácil, o sea, esto es muy fácil Wade, o sea, ¿consideras que yo soy el que se ducha menos? Claro A ver ¡Oh! ¡Blanca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cochino! Objetivamente hablando, yo cada día no me ducho Porque eso de la gente que se ducha cada día, eso es mentira Yo me ducho cada día No, eso es mentira Cada día es malo para el pH ¡Cochino! No, cochina, ¿tú sabes que es malo para la piel? ¿Quién come más de los dos? ¿Estamos de acuerdo? Come como un puto jabalí Cuando va a cagar, tiene que echar unos truños enormes ¿Quién se tiraría una flatulencia en público? Una flatulencia es un pedo Sí, es lógico Sí, 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 es muy lógico Aquí yo soy el cerdo Aquí yo soy el que va por la calle, se tira eructos, se tira pedos ¿Quién fue peor estudiante? Fácil Fácil y sencillo Mal estudiante no he sido Yo se acaba pues... Te confirmabas con un 5 Pero también se acaba 7 y 8, ¿eh? Pero tú que eres de notable todo ¿Cómo? Sí ¿Cuál es la asignatura que peor se te da? Mates ¿Uno más uno? ¿Cuánto es? ¡Siete! ¿Quién de los dos vive más una serie anime? Yo creo que... Yo creo que yo No, yo creo que yo Yo creo que yo A ver, a ver, te explico Graba, graba, por favor Estamos hasta los huevos, tío Se nos van todo el rato los papeles Os explico esta pregunta, ¿vale? ¿Quién lo vive más? Significa que, coño, que cuando estás viendo un anime ¿Quién se mete más en el anime, no? En plan... Yo creo que yo Yo creo que yo ¿Con Kimetsu? Ya, con Kimetsu ¿Quién de los dos juega más a videojuegos? Yo diría que tú Tú Sí Es muy viciada Yo actualmente solo juego al LOL Y yo juego al LOL y más juegos ¿Quién de los dos lee más mangas? Fácil Ella O sea, yo es que literalmente no leo Cochino Cochina, tú Eres tú la que no se ducha Marrano ¿Quién de los dos ve más anime? ¿Los dos? Pero yo te recomiendo más animes que tú a mí Yo siempre te digo Mírate este, mírate el otro Te puedo recomendar yo ahora si quieres, ¿eh? Puedes recomendarme, pero yo tengo mejor gusto ¿Quién dice eso? ¿Quién de los dos montaría un drama por algo? ¿Yo? Sí ¿Perdona? ¿Yo? ¿Cuándo he montado un drama? Pero yo, si soy de todo menos dramático ¿Y yo? Ya tú tampoco, pero es que yo menos Te lo juro que yo nada O sea, yo soy cero dramático, ¿eh? Yo tampoco ¿Quién de los dos es más constante? Vale, 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 bien, vale Sí, sí, porque yo me pongo a hacer un dibujo, por ejemplo A ver, yo antes sí que era muy poco constante Pero creo que gracias a YouTube me he vuelto constante Vamos, cada sábado vamos a... Y marrano Constante y marrano ¿Quién de los dos tendría pareja actualmente? No he puesto nada No ¿Por qué me pone nada? Porque somos otakus ¡Ja! Los otakus no tienen pareja Me gusta jugar a LOL Duras declaraciones ¿Quién haría cosplay de algún personaje de anime? Fácil, sencillo Joder, el papel ahí Blanca, ¿no? Sí No hago cosplay porque sinceramente tampoco sé qué cosplay puedo hacer que me quede bien Me han dicho que haga de LOL LOL No conoce a LOL Para mí, ¿vale? Esta es la mejor pregunta de todas ¿Quién de los dos hace caca más veces al día? ¡No! ¿Cómo? Tú haces... ¿Tú cagas mucho? Tengo que cagar cada día una vez Si no cago una vez... A veces cago hasta dos veces al día Le gusta cagar ¿Quién de los dos es más torpe? ¿Qué? Yo soy muy torpe No, yo soy muy torpe Con esta acera yo me tropiezo ¿Quién es más probable que se revele contra los profesores en la escuela? Ahí La has puesto al revés Ahí, ahí, ahí Wait, yo creo que... Sí, es que no te imagino yo a ti en plan ¡Que pasa! ¿Qué? No te imagino siendo Macarra A ver, yo Macarra no era Pero sí que es verdad que a veces me decían Joaquín Silence, please En la clase de inglés Y yo decía Profesora, que yo no he hablado Eso a veces también lo he hecho Que yo no hablaba ¿Quién de los dos es más orgulloso? ¿Yo? ¿Tú crees que yo? Hombre, sí ¿Quién irá este año al salón del manga de Barcelona? Los dos Los dos, vamos Muy importante El jueves, o sea, mañana día 31 Estaré de 2 a 3 y media en el Palacio 4 firmando ¿De acuerdo? Y el sábado día 2 Estaré de 4 a 5 y cuarto firmando en el Palacio 4 Así que lo dicho Estaré en el salón del manga Iré los 4 días Jueves, viernes, sábado y domingo Y sobre todo, muy importante Seguidme en Instagram Porque por Instagram iré indicando en qué zona estoy en todo momento ¡Suscríbete al canal!